¿Quién era la otra? ¡Bien! ¡Bien! No, me has fallado. Esa es mi repetición. Me has fallado, ¿eh? Así no las tienes que coger. Tienes que hacerlas, lanzarlas más arriba. Luego te diré los fallos. Eso luego en el cuestionario tendrás que poner que has tenido esos fallos. Venga, sigue, sigue. ¡A ver, gracias! ¡Nombre. ¡Vamos! . . . Vamos a comprar un poco de tío. Ah, muy bien. Un poco de lluvia, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora si quieres? Sí, quiero. ¿Qué tal? ¡Muérate! 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 Venga, Ana, vamos, que tú ya tienes que hacer una máquina. Pero es que parezca un rojo, tío. Pero que bota, que la pelota bota, ¿eh? Ya, ya. No voy a ir con el trasera. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.